Muchas gracias, presidente. Señores del Partido Socialista, de 24 diputados que tienen ustedes, tres le estaban escuchando. Aquí está la consejera. Y en segundo lugar, creo que es muy importante cuando uno está aquí no mentir, porque al plan de vivienda estatal aportamos un 20%, no un 10, un 20, un 20. No mienta, no mienta, no mienta, que se da muy mal. Y una vez más estamos aquí en un nuevo episodio de Netflix del Partido Socialista titulado Yo invito, tú pagas, o en catalán Yo invite, tú pagues. No sé, dependiendo de cómo lo queramos ver, ¿no? Sacan un bono de alquiler que llegará a unos 70.000 jóvenes de los más de 7 millones que hay en España. Un 1% me parto. ¿Y vienen aquí a que la Comunidad de Madrid les solucione la papeleta? Me parto dos veces. Yo me pregunto lo siguiente. ¿Por qué mienten a los jóvenes? ¿Por qué no les dicen que esto es una campaña electoralista? ¿Por qué no les cuentan que quieren tramitar las ayudas desde las sedes del Partido Socialista, según ha dicho el presidente de las Juventudes Socialistas? ¿Por qué traen aquí a solucionar algo que han hecho ustedes y que ustedes tienen la responsabilidad de hacer? ¿Por qué esta ayuda deja fuera el 99% de los jóvenes de este país? Yo les respondo porque tienen la cara de hormigón armado como las 100.000 viviendas que prometió el ministro Ábalos y que nadie ha visto. 100.000 viviendas. Porque ustedes lo que quieren, toda esta bancada, es llevarnos a la URSS de 1918, en la que se aprobaron dos decretos. El de la abolición de la propiedad privada en las ciudades, que eso les gusta mucho a ustedes, y el de la socialización de la tierra. Y es que con su nueva ley de vivienda, lo que quieren es robar a los promotores, y quieren ir contra la propiedad privada, y quieren controlar los alquileres porque no tienen ni idea de economía. Les voy a dar datos, datos del periódico El País, que no creo que se caracterice por ser de derechas. Ada Colau aprueba en 2018, sí, sí, chillen, fieras, chillen, una norma para incautar el 30% de las obras nuevas. De 500 licencias antes de aprobarlo, pasaron a 64. En tres años, 100 pisos se han conseguido. Me parto. Han fracasado una vez más. Más datos. Ada Colau interviene el precio de los alquileres, tanto que les gusta a ustedes. Miren, decían, no traen estadísticas reales. El INE y datos locales recopilados por la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona. ¿Les gusta? Los rojos son ustedes. Los rojos son ustedes. Los rojos son ustedes. Vale. Ustedes lo que quieren es intervenir sobre los precios de las viviendas porque no lo entienden y entonces les asusta. Y lo que les asusta, deciden regularlo. Permítanme la osadía siguiente, que es darles una miniclase de economía, ¿vale? Sí, sí, permítanmelo. Sí, sí, ríanse, ríanse. Si mucha gente busca piso, si mucha gente busca el piso, yo les pido por lo menos que me respeten, si ya sabía yo, que todas las fieras del Kremlin iban a intentar atacar. Señora, si mucha gente busca piso, si mucha gente busca piso, suben los precios. Si construimos más viviendas e incentivamos beneficios fiscales, ¿saben lo que pasa? Que bajan los precios. Fíjense, ¿usted por dónde, eh? Si es que no debería ser tan difícil de entender, y menos para ustedes, que son bastante más mayores que yo, deberían entenderlo un poquito mejor, ¿no? Quizás no entienden lo que no les da la gana entender. Y por eso nos están llevando a ser la URSS, que es lo que les gusta a ustedes. De democracia plena a democracia defectuosa, de economist. A mis 28 años les voy a decir lo que tengo claro y el 40% de los jóvenes que han votado a este Gobierno y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso tienen claro. Se lo voy a decir. El problema de los chavales es el empleo, con un 30% de paro que tenemos, junto con Grecia, los peores datos de Europa. El problema de los jóvenes se llama Pedro, se apellida Sánchez y su mote es ruina. Los jóvenes no queremos que nuestro país sea la Rusia de 1918. No queremos intervencionismo, queremos libertad. Y se lo hemos dicho en las urnas, por si no se han enterado. Ustedes empiezan así y acabamos como en Corea, todos peinados iguales y vestidos de la misma manera. No queremos un Kremlin. No queremos que el Estado nos diga dónde vivir, cuánto pagar, qué hacer ni qué pensar. No queremos 1984, porque bastante tenemos con ver cómo se han inspirado en Fahrenheit para acabar con la asignatura de filosofía. Y esperando que sepan qué libros son, por supuesto. Les voy a decir lo que queremos los jóvenes. Un plan Vive, que construye 5.400 viviendas de alquiler a precios asequibles para 13.000 jóvenes. Un plan Mi Primera Vivienda, que ayudará con el 20% de aval para conseguir una hipoteca. Una región con la mayor oferta de suelo público que hay en España. Un plan Alquila, que ha ayudado a más de 100.000 jóvenes a conseguir una vivienda en alquiler con un buen precio. Una comunidad que baja siempre los impuestos. Que apuesta por los jóvenes para que tengamos una familia con 500 euros de ayuda mensual. Háblenlo, háblenlo. Una comunidad en la que se han creado 40.000 empresas en los dos últimos años, donde se nos deja elegir nuestra educación y donde somos libres. Y ahora les pido, les voy a pedir una cosa, que salgan aquí y que cuenten la verdad a los jóvenes si les importan. Si tienen valor, salgan aquí y cuéntenles que si ganan 16.000 euros al año y les dan su bono, van a pasar de pagar 500 euros de IRPF a 1.070, 570 euros más de IRPF van a pagar esos jóvenes. Salgan si tienen valor a decirles que les dan una ayudita por delante y se la quitan por detrás. Que hay que tener poca vergüenza. Si son tan valientes, deberían ponerse a reflexionar lo siguiente. Y es que cómo se puede hacer tanto mal y cómo se puede mentir tanto. Solo les digo una cosa, los jóvenes se van a dar cuenta y les van a escorrer. Muchas gracias.